Yuna Visión Canal 10 Lo Nuestro El siguiente programa es un espacio pagado Yuna Visión no se responsabiliza de los conceptos emitidos en el mismo Reinaldo Sánchez Televisión presenta Cozando a Mil La Televisión Divertida de Bonao Somos los Número Uno Gobierno de la República Dominicana Falcondo Senador Héctor Acosta Óptica Soberana y Solución presentan Cozando a Mil La Televisión Divertida de Bonao Somos los Número Uno Top Uno Uno Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y seguros de que unidos lograremos nuestra meta. Gracias por ver el video. Gracias. Me formé como cirujano, eso que no se puede ver el video. ¡Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con los... Viernes a la roca. Estos... Viernes a... Ven y acomodate. Viernes a la roca. Viernes a la roca. Viernes a la roca. Está Duarte... Kilómetro 79... la minita... plásticos en la roca. cristal, 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 detergentes, accesorios, cosméticos y además interiores para damas y caballeros. Visítanos en la calle Mayovanex, Vargas número 13, La Salvia, Bonao, llámanos al 829-544-0135 y al 849-652-6666. Plastiogarrafisa, lo tenemos todo para tu hogar. ¡Suscríbete al canal! Abre tu cuenta de ahorros para darle más valor a tus sueños Asociación de Ahorros y Préstamos, ABONAP, gente de valores Asociación de Ahorros y Préstamos Bonao, Maimón y Piedra Blanca, provincia Monseñor Noel Enclavada en el centro de la República Dominicana Rodeada de montañas donde nacen las aguas más puras y cristalinas Belleza natural e incomparable La más variada gastronomía El mejor destino para el senderismo Y la cuna del arte y la cultura Consejo Ecoturístico de Monseñor Noel Ven, es tu destino Susana Residencial Un complejo de viviendas diseñado para ti Plaza Comercial Clubhouse con kioscos Cancha de básquetbol Piscina Snack Y bistro Solares desde 300 hasta 700 metros Llámanos hoy mismo Y separa el tuyo con solo 2.000 dólares Y 12 meses sin intereses 809-296-6453 347-924-1051 Susana Residencial Ubicada en una zona ecoturística A 5 minutos de la ciudad Autopista Duarte Entrada del abanico Constanza Bonao Somos el resultado de una larga trayectoria Y un trabajo de excelencia Brindamos un servicio de salud integral De calidad con sentido humano La salud de todos es nuestra razón de ser Reinando el amor y el respeto En el trato a nuestros pacientes Contamos con un excelente equipo De médicos profesionales Capacitados en el área Aceptamos en ASA Subsidiado para resonancia Tomografía Mamografía Y diálisis Tus hijos Aquí estarán en las manos De los mejores pediatras Nuestro laboratorio Al igual que otros departamentos Está automatizado Contando con un personal competente Y tecnología de alta precisión y calidad Poseemos todas las áreas Y especialidades necesarias Dentro de nuestras instalaciones De alto nivel Tenemos disponibles Rayos X Sonografía Mamografía Resonancia magnética Tomografía Y más Como también una unidad De cuidados intensivos neonatal Sumamente especial Nuestra área de emergencia Y cura Están preparadas Para recibir cualquier suceso A las 24 horas del día La administración De nuestra clínica Está en manos De un personal Con un alto nivel De responsabilidad Esperamos por ti En la calle Padre Fantino Esquina Mella Para mayor información Contáctanos al 809-525-4404 Síguenos en Instagram Como Centro Médico Carolina de Jesús Seguimos creciendo junto a tu esfuerzo y confianza Y vemos en cada uno de nuestros trabajos Reflejada tu esperanza Pichicho Industrial Consolidados como la empresa Consolidados como la empresa de mayor servicio Y confianza del Cibao Central Creaciones personalizadas y a la medida De todo en cristal Con maquinaria sin material sin igual Construcciones en aluminio Herrería y más 809-525-2135 16 de agosto Número 97 Esquina Eugenio María de Hostos Bonao Pichicho Industrial Damos la cara Por nuestro trabajo Combustibles del Yuna Presenta su nueva y moderna Embasadora de GLP Gas del Yuna Para seguir ofreciendo El mejor servicio del gas propano En toda la región Más seguridad Mejor imagen Mejores equipos Y rinde más Con peso exacto Y galón a galón Nos hemos ido ganando La confianza de nuestros consumidores Y hoy por hoy Somos líderes en venta Contamos con un eficaz servicio a domicilio 809-525-6005 Aceptamos Todas las tarjetas de crédito Y de solidaridad Visítanos en la calle Duarte Sector Los Transformadores Bonao Gas del Yuna Combustible puro Y completo Tu salud bucal Es un tesoro Que debes cuidar Por eso En Biodental Somos los aliados Perfectos De tu sonrisa Ofrecemos Cirugía bucal Odontopediatría Implante y prótesis dental Ortodoncia interceptiva Periodoncia Y mucho más El doctor Eugenio de Jesús Tu dentista de confianza Cuenta con un personal calificado Para servirle a usted Y a su familia Visítanos en la calle Los Santos Plaza Oasis Món Suite 208 Teléfono 809-525-5860 En Bonao Biodental Doctor Eugenio de Jesús Creando tu mejor sonrisa Ahorra, móntate y gana En el 40 aniversario De la cooperativa Vega Real Por cada 500 pesos Que ahorres en tu cuenta De aportaciones Participas en la rifa De 80 certificados Financieros De 40 mil pesos 40 en noviembre Y 40 en mayo Que vienen montado En un carro Nuevecito De paquete Ahorra, móntate y gana En el 40 aniversario De la cooperativa Vega Real Grande y confiable Algunas restricciones Aplican Ya estamos aquí La televisión divertida De Bonao 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 Ahí está Reina Los Sánchez Televisión. Y ahí está, señor, porque mamá merece lo mejor. Ser y más regala por cada 5,000 pesos de consumo en cualquiera de nuestras sucursales. Recibe un boleto para participar en la rifa y ganarte un Toyota Corolla 2023. Además, seis premios de 100,000, seis premios de 50,000 y seis premios de 25,000. Ser y más, lujo y calidad, tal precio que quieran pagar en Bonao y en todo el país. Recuerde la gran rifa, jueves 25 de mayo, la gran rifa por solo 500 pesos. Te puede ganar motor, bicicleta, lato, licuadora, nevera, electrodoméstico, profundo, ingeniero, diputado, mola diputado. Para que tu voz sea escuchada a celebrarse el 25 de mayo en Gozando Mil a las 10. Y la cabalgata nacional Villa de las Hortencias en el Club Falcondo será, señores, de Bonao, 29 y 30 de abril. Para la primera 500 personas llegar el sábado, toros de 375 kilos. Habrán dos orquestas para la primera 300 en silla del domingo. Potro y Higüeyano registrado. Así que a participar de la cabalgata nacional Villa de las Hortencias, 29 y 30 de abril. Óptica soberana. Tarjeta de ayuda solidaria. Los martes son solidarios. En cualquiera de nuestras tarjetas recibe examen, montura, consulta y gota frente al Parque Duarte. Tu óptica de Bonao se llama Soberana. Jarro Pichao, señores. El mejor mofongo, el mejor camarofongo, la mejor comida. Además, tenemos parqueo con cargadores eléctricos y un lugar para usted disfrutarlo al máximo. Jarro Pichao, Autopista Duarte, kilómetro 89. Bonao, teléfono 809-525-8157. Y la boutique de la limpieza está en Bonao, en la Duarte, detergente Mena. Visita en la calle Duarte 289, al lado del antiguo Bombazo, donde encuentra todo lo que busca para la limpieza de tu hogar. Calidad, servicio y buenos precios es lo que nos caracteriza. Telefono 809-778-655-4, detergente Mena. Cierto, recuerde, nuestra prioridad eres tú, Centro Médico Primer Bonao. CEMET, a tu cita al 829-257-5990. CEMET, y ahí está, señores, neurólogo pediatra, doctor Freddy de León. Nos visita desde Santo Domingo y está en el Centro Médico Primer Bonao. CEMET. De León Minimar, que, señores, siempre hay de todo. Y pensando en la canasta familiar, estamos frente al parquecito del reparto. Soy una teléfono 809-525-3265 de León, Minimar, que es donde encuentra de todo para la canasta familiar. Yo creo en ti. Inscríbete en el prm.org.do. Norberto Ortiz, diputado de Monseñor Noel. Marte Payano Auto Import, señores, donde usted se monta de verdad facilidad de financiamiento disponible. En teléfono 809-913-3574, Autopista Duarte, kilómetro 83 y medio, Marginal Bonao. Ahí está Marte Payano Auto Import. Cactus Café, señores. El mejor café, Ili. La mejor comida mexicana, próximo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Monado, en la autopista Duarte Vieja. Ahí, en la Avenida de la Sortencia, date un buen café. Cactus Café. Cooperativa San Antonio, señores, apoyando tu bienestar, supermercado, canasta familiar, préstamos y financiamiento. Además, mueblería y mucho más. Cooperativa San Antonio. Y estas, señores, se conocen más de gastroclinic, gastroenterología y especialidades. La doctora, que es la especialista Esther Santiago, gastroenteróloga, te espera. En la Avenida Niana Vargas, número 20, edificio Emprendedores, Center, teléfono 809-525-3824, desde las 7.30 de la mañana hasta las 6.30 de la tarde. Wallis Farmacia, señores, tu salud al mejor precio. Comprueba nuestro 20% real de descuento. Recibimos todos los seguros médicos. Visítanos en la calle Niana Vargas, esquina Padre Villini, o escríbenos y llámanos al 809-581-0909. Tu farmacia es Wallis Farmacia. Talleres Juma, mecánica en general, diagnóstico computarizado, asesoramiento en compra de vehículos. Francisco Ramírez, propietario, te espera. En la autopista Duarte Vieja, número 92, teléfono 809-296-2300, Talleres Juma. Ferretería, Cerradero Sánchez, electricidad, plomería, madera, herramientas, materiales de construcción en general. No importa que el lugar que esté, te lo llevamos, sea La Vega, Santiago, sea Blanco, llámenos al 809-525-761 en la avenida La Sotencia, número 51, sector La Delicia. Ferretería, Cerradero Sánchez, la más grande ferretería de todo Bonao. Parador y Dulcería, Rodríguez, el mejor dulce de Bonao, pero el mejor restaurante para comer bien. Autopista Duarte, kilómetro 76, Bonao, teléfono 809-525-2017 y 3040. Parador, Dulcería, Rodríguez. Plástico Garrafisa, señores, calle Valle Ovanes Parga, número 13, La Salvia. Todos los plásticos en general lo encuentran ahí, 809-829-544-0135. La nueva imagen, SRL, Quisqueya, número 6, entre Los Santos y la Independencia, teléfono 809-525-4616. Toda la plomería, luminaria, lucos y todo lo que necesita. En la nueva imagen lo tiene Luis ahí. Banca Deportiva, Rabel Sport, en la Independencia, número 20 y en la calle Dominicana, esquina Mamá Tingó, frente a la calle Azo, a 144. Tus jugadas de verdad, teléfono 809-525-7283. Banca, Rabel Sport. Empanadas Porteña, señores, ya llegó a Bonao la comida venezolana de verdad. Tu patacón mixto, empanadas, kipes y mucho más. Teléfono 809-451-8898. Ya también puedes comértelo cerca de la Escuela de Caño Grande. Ahí estamos nosotros en Empanadas Porteña. Y ahí está para tu consulta, señores. Agenda tu cita al 829-280-8124 y 809-296-2002, extensión 2295. Con la doctora Ariadne Espino. Ariadne Espino, tabare, ginecóloga, ostetra. He estado los lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 de la mañana a 12 de la tarde, 12 del mediodía. En la clínica o el Instituto de Especialidad de Médica Monseñor Noel. Para tu construcción, terminaciones de primera. Espino Industrial, puertas, persianas, corredera, cristales, gabinete y mucho más. Teléfono 809-525-9495. La boutique de la limpieza, detergente Mena, 809-778-6554 en la Duarte, próximo al antiguo bombazo. De la Rosa Provisiones, de la Rosa Paca, señores. En la Duarte, número 25, esquina 12 de julio, con todo para la canasta familiar. Y estamos aceptando la tarjeta, progresando con solidaridad. Y estamos en la independencia, casi aquí en la Duarte también. Teléfono 809-525-7841. Martín Soriano, regidor del Partido de la Liberación Dominicana. Un regidor que trabaja en favor de las comunidades, en beneficio de su pueblo. Únete, avancemos juntos. Y ahí está Inversiones Cáceres de la Avenida Libertad. Número 18, teléfono 809-525-5010. Estreno de las mejores, pasó la financiamiento disponible. Ahora, la Agility 125, llévatela cuatro meses sin interés. Se muévete por la ciudad con facilidad. Aprovechando el rendimiento de la económica de Gacela, que tiene Inversiones Cáceres. Y ahí está, señores. Centro de Baterías Moreno y Autorepuestos Moreno. Teléfono 809-525-9438. Avenida Profesor Juan Bosch. Antigua Libertad Casiquina, Quisqueya. Teléfono 809-525-9438. Da batería nueva para tu auto o tu inmersor. Piezas y más en Centro de Baterías Moreno. Supermercado Roberto, señores. Calidad, precio y servicio en la Sánchez 98. Con todo lo que necesita para comer barato, donde vendemos super económico. Es Roberto. Supermercado Roberto. Taller de Mecánica Automotriz, José Manuel. Servicio, calidad y responsabilidad. Autopista Duarte, número uno, sector Palmarito. Las Palmas, entrada por Bonao. Teléfono 809-525-4197. Señores, Mecánica Automotriz y más, José Manuel. Foodpack Square Bar, señores. Alto, un bar donde puedes disfrutar de la mejor gastronomía. Además, la mejor coctelería. Un lugar para sentirte bien. Vámonos al ambiente agradable. Foodpack Square Bar. Óptica Oviedo, señores. Más que óptica, más gratis. Cristales gratis por la compra de la montura. Jueves del ahorro. Montura gratis por la compra de los cristales. Estamos en la calle Jota Peinado, señores. Esquina Independencia de esta ciudad de Bonao. Recuerde, óptica Oviedo. Y ahí está Plaza May, señores. Con todo para su hogar. Con ropa para damas, caballeros y niños. Decoración, además. Flores bellísimas. Zapatos, ferretería, mueblería, ferretería y mucho más. Plaza May. Estamos en la avenida de la Sortencia, Bonao. Casi frente a la sirena. 829-544-0729. Plaza May. Repostería Miguelina desde el año 1982. Tu parada obligatoria. Autopista Duarte, kilómetro 91. La Sirena, Bonao. Y en la calle Duarte 125. Qué pan más rico lo tiene Miguelina. Teléfono 829-296-6105. Y ahí está la regidora Yaciri Esteve. Ahora está con la fuerza del pueblo. Una regidora comunitaria. Yaciri Esteve trabaja por Bonao. Y Nacional English Institute inicio del año. Inicia el año estudiando y aprendiendo inglés en el instituto más moderno y de mayor calidad de Bonao. Nuevo horario lunes y miércoles 4 de la tarde a 5.30 pm. Martes y jueves 5.30 pm a 7 de la noche. Y sábado 9 de la mañana a 12 del mediodía. Santa Teresa de esta ciudad. Y esta es mi red. Mis redes sociales. Reinaldo Sánchez Televisión y YouTube. Ahí está Instagram y Facebook. Reinaldo Sánchez Televisión presenta sus redes sociales. Instagram, Facebook. Facebook Reinaldo Sánchez. Reinaldo Sánchez Marte. TRS Televisión. Sánchez Marte. TRS Televisión. En canal de YouTube. Conéctate 24-7. Atlanti Petroleum. Combustible de verdad. Abrida de Ana Vargas. Esquina Padre Villini. Te rinde más. Esto Barbecue. Disfruta de una parrillada especial. En la avenida Las Hortencias 45. Próximo al Palacio de Justicia de Bonao. Haz tu pedido. 809-525-2361. Centro de Servicios Moreno. Pulido y cristalizado de piso. Fulmigación. Mantenimiento de jardines. Recogida de basura. Limpieza de hoyos cénticos y mucho más. México Esquina. José Martí. Teléfono 809-525-4845. Bellicentro. Teresa Internacional. La belleza del hombre y la mujer. Calle Los Santos. Esquina España. Teléfono 809-525-2934. Hormigones KM Bonao. Ofrecemos más que cemento premezclado. Ingeniería profesional y más. El mejor hormigón armado de Bonao. Ingeniero Juan Alberto Marte. Te espera. Autopista Duarte. Vieja Mango de Pepe. 809-476-0629. Freddy Empanadas. Pechugas a la plancha. Pechugas a la Gordon Blood. Pechuguitas y la más amplia variedad y tus pedidos. En la calle Los Santos. Esquina San Antonio detrás de la Plaza de la Cultura. Impresos Celín. Todo a tu alcance. En la Padre Villini Esquina Independencia Bonao. Con el teléfono 809-525-2204. Diseño gráfico. Corte en raute. Sublimación. Impresión digital y ploteo. Impresos Celín. Lavandería La Mía. La mejor lavandería de la Eclin de Bonao. Avenida Diana Vargas. Número 8. Teléfono 809-525-2244. La más completa lavandería. Manuel Paniagua SRL. Refrigeración. Electricidad. Inversores. Rebobinado. Lavadoras. Estufas. Herramientas y baterías. Carlos Manuel Paniagua. Te espera. En la Quisqueya. Número 7. Bonao. 809-525-8269. Ahí están mis redes sociales. Mis redes sociales. Reginaldo Sánchez Televisión en YouTube, Instagram y Facebook. Sígueme. Y ahí está, señores. Óptica Soberana. Tarjeta de ayuda solidaria. Los jueves son solidarios. Consuelo presentar con tu tarjeta de ayuda del gobierno. Examen, montura, consulta y gotas gratis. En la calle Duarte, frente al parque de Bonao. Óptica Soberana. Tu farmacia en Wallix. Walli Farmacia. Tu salud al mejor precio. Comprueba nuestro 20% real de descuento. Además, estamos recibiendo todos los seguros médicos. Visítenos en la NIA Navarra. Casi aquí en la Padre Villini. O escríbenos al 809-581-0909. Wallix Farmacia. Separa con tiempo tu solar para construir la vivienda de tu sueño. En Susana Residencial. Información y venta 347. WhatsApp 924-1051. Ariano Espinosa te espera para que tenga el solar de tu sueño. Y recuerda que lo mejor es puro de calidad. Platos exóticos. Ambiente inigualable cerca de ti. En Bonao Tropical. Cigar Lounge. Avenida Las Hortencias. Esquina Dominicana 61. Teléfono 829-544-058. De un ambiente agradable. Bonao Tropical. Cigar Lounge. Ya abrió. Pichicho Industrial. Elegancia. Comodidad y seguridad. En puertas y ventanas. Somos los únicos. Nuevo regidor por Bonao. Julio Almanzan. Un regidor de la base del PRM. Votar por Julio es votar por el trabajo. El sazón de Doña Anita. Autopista Duarte. Kilómetro 83. Los arroces. Bonao. La mejor comida. El mejor sabor. 829-297-9575. Antigua herencia del sazón. Ahí está el sazón de Doña Anita. Trambuque Petroleum. Una empresa de José Manuel Tejeiro. Combustible de verdad. Óptica Oviedo, señores. Más que óptica. Más te gratis. Cristales gratis. Por la compra de la montura. Y los jueves del ahorro. Montura gratis. Por la compra de los cristales. En la independencia. Esquina J. Peinado. La Junta Municipal de Juan Adrián trabaja por su comunidad. Gracias a Eduardo Cruz hay una farmacia del pueblo abierta ya en Juan Adrián. Una ciudad bonita. Una ciudad bonita por amor a mi pueblo. Junta Municipal de Juan Adrián. Plaza Parador, Sabana del Puerto. Supermercado, restaurante, lavadero, farmacia. Una plaza que lo tiene todo. Teléfono 809-296-6727. Ahí está Domingo García en la Plaza Parador, Sabana del Puerto. Matos Corredores Seguros experimenta la libertad de estar asegurado. Seguro de vida, de auto, de vivienda, de empresas. Estamos en el primer nivel de Xónimo. El Matos Corredores Seguros. Para transformar a Bonao, Fiordaliza Pichardo. Experiencia en la Municipalidad. 24-28 PLD. Inverseromotor. Yamaha, Supergato, Suzuki, Nipondia, Tauro, Onda y Lonsin. Estamos en Bonao, en la Duarte de los Transformadores. En la 16 de agosto, aquí en la 12 de julio, en la Duarte de Cotuí. Ya estamos también en Maimón. Inverseromotor. Ahí está Coramón. Coramón es compromiso de vida, señores. Bajo la dirección del ingeniero Roque Badía. Es la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Monseñor Noel. Ferretería Cerradero Sánchez. Es plomería, electricidad, madera, herramienta, materiales de construcción en general. Donde quiera que lo pidas, te lo llevamos a domicilio. 809-525-761. Avenida La Sortencia, número 51. Sector Las Delicias, Ferretería. Cerradero Sánchez. En el corazón del mercado está Provisiones y Vegetales. Javier Lee. Para la canasta familiar recibimos la tarjeta. Progresando con solidaridad. Con la ayuda del gobierno. El teléfono 809-525-7212. Está Provisiones y Vegetales. Javier Lee. Puertas y Ventanas, Polanco. Escaleras en Cristales. Además, Corredera. Puertas, Ventanas y mucho más. Gabinete. Chris Bailey, Polanco. Tesper, Independencia, número 100. Teléfono 809-525-2842. Puertas y Ventanas, Polanco. Ecopetróleo, tu nueva gasolina. Ahora ya está en Sonador. Sonador tiene su nueva gasolina. Ecopetróleo, también en la Niana Vargas. Esquina Libertad. Con transparencia y equidad. Juma Bejucal cambia. Osiris Martínez manejando transparente. Un ayuntamiento de oro. Osiris Martínez por Juma Bejucal. Ferretería, La Ferre. Es lo mismo que decir La Fe. Johnson y Freddy te esperan con todos los materiales de construcción en general. Avenida Aniana Vargas, casi llegando al monumento. Teléfono 809-525-4779. Visítanos en nuestro nuevo y amplio local. Casi frente al monumento. Ahí está la ferretería, La Ferre. Honestidad, integridad y compromiso. Gracias, Carlos Olivo. Tenemos el Parque Luis Díaz, México, esquina Agüita. Doctor Cristian Guillén Rosario, cirujano, ortopedí, traumatólogo. Postgrado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Universidad Central del Este. Pasantía en el Hospital Infantil Caracas, Venezuela. Ofrece su servicio completo en CENSAB, Clínica San Antonio de Padua. East Time English System, señores, con la clase de inglés online y de francés. Y en vivo también. Estamos en la Resparlo Guiqueya, número 2. Teléfono 809-525-6682 y 6689. Estudiar inglés con John Luna y Marta Canela. Taxi Los Muchachos, hacemos viajes al aeropuerto. Taxi aquí a cualquier parte de la provincia y del mundo del país. 809-2196-0014, 809-2196-598. Tu taxi seguro, una empresa de Edipanta León. Casa Hermano Césped de Calle, Padre Fantino, número 22. Mercado Público, recibimos el plan Quédate en Casa y la tarjeta. Progresando con solidaridad cada semana. La mejor opción para la compra, Casa Hermano Céspede. Y tu trainee personal es Ríder Ucategui, señores. Entrenamiento presencial, plan de alimentación, guía de suplementación, ablación física, el más grande, el más completo, el más popular. Ríder, te esperen en el Sport City Gym. Y Sofa Price, señores, te hace tu mueble diseñado. Estamos en La Libertad, número 84, pero también estamos en la red, en Facebook, en Instagram. Y usted puede elegir personalizado su mueble, arroba Sofa Price RD. El ayuntamiento de Maimón, Albert Cabral, tiene la ciudad limpiecita. Un ayuntamiento que trabaja por una ciudad ecoturística de Maimón, Albert Cabral. Agua Discovery, la mejor agua de Bunao y el país. Teléfono 809-296-0066 para tu pedido. Agua Discovery. Y ahí está, señores. R y R. El secreto está en la calidad. Ven y compruébalo. Robinson Rodríguez, 809-350-7192. Joan Almonte, 849-210-9386. Estamos en el barrio Prosperide, la Mauricio Baez. Esquina Gastón Fernando, del ígne número 33. El secreto está ahí. Y Minaya Peluquería, todos los peluqueros para el corte que desee. Una variedad de peluqueros, porque es el doctor del Minaya. Es el doctor del cabello. Minaya Peluquería, la peluquería más completa de Bunao. 16 de agosto, esquina General Cabral. Teléfono 809-525-6254. Minaya Peluquería. Ahí está, Wallis Farmacia. Tu salud al mejor precio. Comprueba nuestro 20% real de descuento. Recibimos todos los seguros. Visita la Niana Vargas, esquina Padre Villini. Escríbele a tu WhatsApp y pide tu medicamento. 809-581-0909. Wallis Farmacia. Mi canal de YouTube. Ahí está, Reinaldo Sánchez Televisión. Seguimos en vivo esta noche desde la Plaza de la Cultura y el Museo de Arte, Cándido Uvidó. Nosotros invitamos esta noche. Una figura muy importante. Desde los quemados para el mundo. Nacido en este municipio, en la ciudad de Bonao. Sobre todo común de los quemados. No sé si de los anones como Moisés, esa gente. Pero desde los quemados. Y desde allá él ha logrado trascender. Trascender no por simple sencillez, sino por su capacidad, por su ingenuidad, por su intromesión a veces para su capacidad y por su colaboración. Yo pienso que una de las personas más colaboradoras en los medios de comunicación y con los colegas. Una persona que ayuda, que le da la mano al que la necesita sin importar ningún interés a cambio. Pienso que en estos medios son poca la gente como él, que se entregan por entero al amigo, que lucha para que todo quede bien, que aporta, que asesora, que ayuda. Es una persona, yo voy a decir que es solidario grandemente en los medios de comunicación y fuera de los medios de comunicación. Giancarlo Espinal, Gianmix. Buenas noches. Buenas noches, Reinaldo. Y gracias por invitarme a esta quinta temporada. Así es. Le gustan dos mil y esto que se está haciendo. Algo muy bueno fuera del estudio y que la gente lo disfruta bastante. Así es. En esta noche quisiéramos conocer un poquito de ti. ¿Dónde naces? En los quemados de Abonao. No sé, en Marchena, pero... Pero viviste allá. Miriste a nacer en el Marchena, pero al final te llevaron para allá. Exactamente, en los quemados allá y ya nos crecimos y bajamos ya para acá, para Abonao, a la edad de 19 años. ¿Cuándo tú naciste? Tu niñez, ¿cómo fue en los quemados? Ya tú recuerdas. Fue muy bonita, maroteando en el río, las montañas, caballo, bicicleta. Y fue muy bonita, realmente, lo que me ha dado, un campo muy sano. Y me la pasé muy bien, realmente. ¿Tu padre, cómo se llaman? Mi madre se llama Natividad, le dicen Juanita, le decían. Y mi padre se llama Eusebio y le dicen Carlos. Le dicen Carlos. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos tres de padre y madre. ¿Tres en el orden de mayor a menor, cómo es? Está Carlos Melvin. ¿Qué es el mayor? Ajá, Juan Carlos. Tommy. Es bueno, yo y después Tommy. Y después Tommy, que es el más chiquito. Tres, tres. O sea, tres varones tuvo la doña y ya. Sí. Tres varones. Quiere una hembra, pero no es puro. Con la hembra se fue a tres varones. Sí, sí. Buscando la hembra, porque después de esa nación, el primer mayor estaba buscando la hembra. Sí. Y llegó a tres y dijo, no, me voy a parar ahí ya. Esa parte de la juventud, ¿cómo fue entonces? Porque llegaste a los niños de 19 años. ¿Qué pasó? ¿Los estudios? ¿Dónde estudiaste esa parte? Yo estudié, llegué hasta el bachiller ya en Los Camados. Y entonces cuando, en ese tiempo también hacía lo que es el curso de locución. Y cuando ya yo a los 19 años sentí que quería venir para acá ya, para el pueblo, que quería trabajar radio. Entonces decidí venir, me dio una oportunidad en Radio 91 y entonces por ahí iniciamos. Llegaste aquí, llegaste de 19 años ya a la ciudad. Pero ¿con qué te despertó ese interés? Tú estás en lo quemado por la radio, por ejemplo. Yo pienso que eso viene desde el vientre de mi madre, porque ella me decía los cuentos, me decía que te escuchaba a ti en Nobel, en Radio 91, que siempre llamaba a los locutores y que siempre estaba pendiente de eso. Con Rafi Bach, que era también, me gustaba muchísimo. Y yo pienso que viene de ahí, de ella misma, que le gustaba bastante la música. Y yo allá tenía mis raditos para grabar mi música, para grabar las voces. Y a los vecinos le tiramos una bocina para allá para que yo me escuchara, que no quisiera. Y de ahí nace ese interés por las radios. Tú montaste una cabina en tu casa, en el patio. Ya lo sabes, ya yo tenía todo ese tipo de instrumentos para trabajar en radio. Además de que también trabajé en discoteca allá en el patio. ¿Fuiste DJ? Sí, allá en el patio, en la colina también. Y en varios negocios allá de los quemados, en Cachama también. ¿No han vuelto, Jaume, estos tiempos de la colina, el patio? No, la colina ya se la llevó al río. El patio, Moreno decidió quitarlo cuando estaba el funcionario. Y además de eso también... Y se quedó quitado. Sí, alguna tormenta también que han pasado por allá, que no han ido muy bien a los negocios. Y entonces, pero, todo tiene que evolucionar. Porque ahora mismo hay muchos negocios allá en los quemados que están funcionando bien. ¿Cómo te sientes, Jan Mí? Tú, ser de una comunidad que ahora mismo es el eje central del ecoturismo. Es la capital del ecoturismo. ¿Tú pensaste alguna vez, cuando naciste, que tu comunidad, tu nativa comunidad, se iba a convertir en el eje central del turismo? Que tú, el que venga, tiene que caer en los quemados. Tú sabes que eso yo nunca lo imaginé que iba a pasar en los quemados. Pero, gracias a Dios, también Antonio Marte, que han puesto su granito de arena, más funcionarios, más personas. Y los quemados hoy es un lugar turístico que ya, a nivel del mundo, ya lo conocen. O sea, saben que los quemados existen. La boda más connotada, los cumpleaños más connotados se hacen en los quemados, en Vendela, en el Salón de Fanny. Pero hay hoteles, hay villas, hay bares, hay hasta discotecas, que a veces llaman más que hasta la de la ciudad. Y la gente se va, en vez de los quemados venir a bailar a Bonao, Bonao se va a bailar a los quemados. Como era antes, ¿te acuerdas? Como era antes, ¿verdad? En el patio, ¿te acuerdas? Tú llevabas muchos artistas. Sí, los quemados, ¿verdad? Que la gente en el patio, los quemados, sí, realmente. Y en las colinas. Se presentaban muchos artistas y ahora volvió otra vez. O sea, yo iba subiendo para allá, por los quemados, y me encuentro a Moreno. Y yo, Moreno, ya tú eres para acá de esta área. Dicen, siempre tienen trabajando para acá, para esta área. Iba acá solamente para el Salón de Fanny, hacer una boda. Bueno, que esa la hice yo, a propósito, estaba ahí. Y realmente, Moreno, trabaja de todo eso la duda. Y lo quemados se ha convertido en un centro importante, realmente tú que eres de ahí y toda la gente que es de esa comunidad debes sentirse orgullosa de lo que ha avanzado, lo bonita que está la comunidad, de los últimos ayuntamientos y de lo más bonito, porque hay ayuntamientos que fueron primero que los quemados y todavía no tienen un edificio como los quemados, como alcaldía. Sin embargo, los quemados ha cambiado en la formación de varias empresas nuevas que han desarrollado ahí mismo, en esa comunidad. Le estaba yo diciendo, Tommy, que han hecho muchas obras ya los quemados, gracias al gobierno, que ha hecho, por ejemplo, la cancha, la remodelota, muy bonito. Muy bonita. Está todo muy bien. Así que los quemados están avanzando. Ahora veo que se está haciendo el cuartel ya y va a alto nivel. Ahí va a estar el cuartel de la policía y el cuartel de PoliTour. A propósito de que tú recordarás que en los quemados se protectó mucho por ese cuartel. Acuérdate que ese cuartelito todavía está ahí con los blois al lado, cayéndose con una maderita todo eso. O sea, que si se quitar los blois ahí, con una brisa se van. Cuando trancaban a la gente en el cuartelito por arriba, se volaban y se iban. Ay, Dios mío. Entonces, tú entiendes, los señores policías estaban durmiendo. ¿Qué se puede hacer en un lugar así tan, no está apropiado realmente, ni para la comunidad, ni para nadie. Está apropiado a que una gente esté ahí. Esto está en cualquier momento que se derrumba. Cuando inicia entonces tú que llegas a la ciudad e inicias Radio 91. Radio 91. ¿Cómo fue tu entrada ahí? ¿Por qué este tipo vienes por allá? ¿No sabes nada? Bueno, ¿tú estudiaste locución ahí o fue después? No, yo estudié locución primero. Por eso, primero locución en el ayuntamiento. Claro, claro. Que yo te di clase. Claro que sí. Dios me dio la parte de la maestría de ceremonia, los eventos y todo eso. Y gracias a Renaldo aprendimos todo ese tipo de cosas. Porque Renaldo da la clase bien dinámica allá. Y no hay otros profesores que te dan como muy derecho. Mucha teoría, poca práctica. No, mira, muchachos, de lo que hay, siempre bien dinámica. Resulto y siempre, cuando ustedes quieren el programa gozando mil, ahí tenía como cuatro programas en ese tiempo. Es que ustedes quieren poder ir. Y bueno, yo inicié en la locución en el curso, fue como en el 2005, 2006, por ahí. Entonces, en el 2007, ya decidí, trabajamos en un colegio. Decidí ya dejar de colegio. Y dije, bueno, yo voy allá para hacer la radio como sea. Ahora sea de gratis. Sí. Y en Radio 91, me llevó Feli Vázquez, me dijo, yo te voy a poner a hablar con Eddie Braulio. Entonces, con Eddie Braulio ahí, me puso a leer un periódico, una cosa, y ahí entramos con Eddie Braulio, en Radio 91, en el 2007. Ahí empezaste. Sí. Y luego de ahí, ¿qué pasó? Después de ahí, pasó algo que fue que estábamos todos, en ese tiempo llegó la emisora a la calle, y estábamos todos emocionados, esto, aquello. Entra un grupo, de los que entraron conmigo en Radio 91, entró un grupo allá. Entonces, de esos muchachos, tú conociste a Armani, él tuvo un accidente, entonces, a mí me entramos por él a la calle, hasta que él se estabilizara, pero, tú sabes, que murió lamentablemente. Sí, sí. Y ahí iniciamos entonces en la calle. Después de ahí, también... Pero tú en la calle no llegaste a dirigir, porque tú en una ocasión tú eras jefe. En una etapa, sí, en una etapa ya más para adelante, sí. Pero yo también trabajé en Radio Bonao, también trabajé ahí. Hacía, controlaba algunos espacios. También ya trabajé en Canal 10, también. En una visión. Sí, yo recuerdo, yo recuerdo. Trabajaba en todos lados. En Noble también trabajé. En Latina ya fue, ya antes de irme para Estados Unidos, ahí ya trabajé en Latina, en el 2018. Exacto. Sí. ¿Y después de Latina, ya? Después de Latina yo me fui ya, entonces, para Estados Unidos. Y allá, entonces, estamos trabajando en... Latina se llama, pero en 92.1. Semisora tiene tres frecuencias en los tres diferentes pueblos. Allentown, Reddy y Haysing Down. ¿Es Latina? O sea, música latina, música en español. Realmente se toca música latina. No se toca otro tipo de música. Se toca merengue típico, brinca clásico, bachata, urbano, todo lo que es dominicano. Se toca allá. ¿Y tu experiencia ahí? ¿Cómo fue? Bueno, ahí yo estaba... Yo le escribí para leverse, para ver si había un chance, pero luego me fui a hacer otra cosa, trabajar en un warehouse. Entonces, un día ellos me escribieron, me dijeron que sí, todavía estaba disponible, para trabajar en un programa que se llama El Control de la Mañana, de seis a diez. Buen programa, seis de la mañana a diez de la mañana. ¿Sabe que ya se hace como un show? Dinámico, es un show, animación, cuentos, chistes, pero temas, bueno, parecido al vacilón. Exacto. Ese es el estilo de programa que se lleva en todo Estados Unidos, en cualquier emisora. Tu experiencia aquí, Yaomi, ¿cómo fue? Yaomi entra a Radio 91. Ajá. ¿Cómo fue? ¿No te pusiste nervioso? ¿No estabas asustado? ¿Qué fue? Sí, nervioso y eso, y más que... Ellas te ponen a leer y eso. No, leo eso ahí, esa noticia, haga una animación. Y yo ahora me convertí en la mano derecha prácticamente de Libraulio, de que apague la planta, prende la planta, y hacer la programación, los comerciales, y todo, todo fue una experiencia muy bonita. Ahí trabajé con Stanley Marte, que era mi compañero, en ese tiempo también. Tengo mucho que no cederle, porque se convirtió, no sé en qué. Sí, estoy trabajando en el Falcon Bricio. Falcon Bricio, ok. ¿Por qué en los proyectos que tú entras, Yaomi, te asumen como... Por ejemplo, tú logras crecer tan rápido, y te voy a explicar, hay gente que entra a las empresas y no son uno más del montón. Ah, si trabaja, cumple, promana, pero no se destaca. Sin embargo, el caso de Latina con José Aníbal, Aníbal te tenía mucho cariño, Claro que sí. Cuando estabas en Latina, tú eras más que lo que tú hacías. La mano derecha ya de José Aníbal, yo me convertí, era que iba a los bancos, los comerciales, a esto, a aquello, para todos lados siempre yo estuve ahí, ¿se entiende? Y hasta el final del día, y todavía, yo estando fuera, yo he colaborado también con Latina, ¿tú sabes? Por ejemplo, cuando hay transmisiones, siempre uno hace la colaboración hasta allá, si tiene que ser cualquier cosa, uno la hace. Yo siempre estoy disponible para que la radio siga avanzando, y se modernice, porque todavía faltan muchas cosas. Faltan muchas cosas, sí. Porque yo veo que a los proyectos que tú entras, tú y te asumen, mira ahora ese proyecto de latino, latino, ¿sí es? Latina. Latina en... Allá yo soy prácticamente igual, en mano derecha. ¿Es lo que te digo? Yo siempre vivo aportando, yo digo que donde yo estoy, si yo no aporto, yo no me siento bien, yo siempre tengo que dejar algo, ojalá sea un cable que yo deje, ojalá sea... Yo siempre le digo a Tommy, por ejemplo, Claribel, que trabaja allá en Latina, que hace un programa... Tu patrecito musical. Sí, romántico. Claribel estaba en la mesa allá donde tú vas a las 100, yo le dije a Claribel, tú estás muy lejos para allá, ponte para acá, ponte para acá más cerca para que... Y eso todavía ahí va a trabajar, sí. Sí, eso fue una idea mía, ¿tú entiendes? Y así hay muchas cosas que uno no ha dejado en cada estación de radio que ha trabajado. Porque yo pienso que eso también se debe a la seriedad con la que tú asumes, como que tú inspiras confianza. Por ejemplo, a mí tú me dices, Reinaldo es 10, y yo te creo en ti, yo creo en yaomi, no, también yaomi, lo que tú digas. Porque, por ejemplo, también la respuesta es importante, o sea, cuando tú dices una cosa es porque... Exactamente. O sea, eres muy irresponsable, y eso te ha dado el éxito que tú has tenido en la parte técnica y en la parte del manejo de los medios de comunicación, tanto aquí en República Dominicana como en los Estados Unidos. No es fácil tú llegar en una emisora afuera a la posición que tú estás. Sí, y que si tú me llamas a cualquier hora, tú lo sabes. Mira, tengo este problemita con esto, yo trato de resolverlo, de la manera que sea. Yo trato siempre, si tengo que amanecer ahí, buscando la forma, lo hago. ¿A cuánta gente tú, además de nosotros, encontró la revista Novo 93, que nos ha dado soporte desde que empezamos con estos menesteres, desde los foros barriales y más, y la pandemia, y tú has estado... Desde antes de la pandemia, tú nos has estado dando... Estuvo prácticamente bonado entero. Bonado entero en los foros. Y que ahora yo quiero... Yo no lo hago porque tengo temor, porque o no está Tommy, o tú no estás, y me ha dado como miedo, pero ya tú me dijiste cómo podía hacerlo. Lo que pasa es que también estoy esperando las dos horas para hacerlo mucho más amplio, con las dos horas. Entonces, por ejemplo, tú le das soporte, Latina, con toda la revista de Novo 93. ¿Cuánta gente tú le das soporte aquí? Estando trabajando en Latina, en New York, en Estados Unidos. La mayoría de personas que me han llamado, siempre yo le doy la mano. Salga Pito, trabajamos con él ahí en la transmisión. Una vez, Brady me dijo también que necesitaba una transmisión de Mario Pinsa. También se hizo ahí. También Pedro Miguel me dijo, mira, ¿cómo que tú haces la transmisión? Quiero que tú haces así. Y yo siempre estoy dispuesto a colaborar con todos los muchachos. Realmente, puedo decir que la mayoría siempre... Tú haces el soporte. Exactamente. Llame, 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 llame. Y tú no te casas con tanta gente jodiendo. Yo que a veces temprano en la mañana, ven que tú no quieres arrancar, que la aplicación no responde, qué es lo que está pasando. Y tú y todo bien, y yo con el problema aquí. Sí, no, yo tranquilo. Bueno, vamos a probar, a ver, probamos. A lo mejor tú todavía quieres eso, a veces allá. Y así, porque me siento bien, me siento bien haciendo eso realmente. Tú lo haces por visión, por pasión. Me gusta, tú sabes, me gusta hacer... Yo amo las radios, amo los medios de comunicación, y me llevo bien con todo el mundo. Es bonita la comunicación. Claro que sí, sí. En todo el sentido de la palabra, en el escenario. Sí, se trabaja bien de corazón, aunque a veces hay gente que, tú sabes, te quieren truquear y eso, pero tú sigue parándote como quieras. Venga, tú hacías, tú e Israel Veloz, hacían un programa. Creo que yo llegué a participar. Claro que sí. ¿Qué ha pasado? Bueno, eso lo paramos, debido a que... Ese era un programa por las redes. Exacto, por las redes solamente. Porque una vez intentamos hacer algo en latina, que eso fue el talismo latino, pero ya no se pudo. Se trabajó un tiempo después, se lo pusieron como un poco en China y eso. Situaciones. Sí, pero decidimos hacer eso, como de entrevista, más o menos no es lo que tú estás haciendo, pero por las redes, en el tiempo de la pandemia, acuérdate, no se puede salir. Entonces, en ese tiempo... Se hacía ir a él de aquí, tú y allá, y el invitado, en mi caso es mío, yo de aquí. Claro. Hicimos algo chulísimo, contigo fue una de las... Para mí fue una de las mejores, porque... Ahí me encantó. Sí, usamos como... como si fuéramos... como tres cámaras o cuatro. El celular tuyo, la computadora, y se dio bien bonita esa entrevista. Pero debido a que el audio mío cambió de trabajo, entonces ahí se complicó. Sí, porque ahí ya las cosas eran diferentes. Ya uno no se gobierna, pero era bueno porque, por ejemplo, ustedes llegaron a entrevistar... ¿Cómo era que llamaba ese programa, esa transmisión que ustedes hacían? Era como de lado a lado. De lado a lado, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Era muy bonito porque yo llegué a ver algunas transmisiones. Como a Pito, de Antisro, de Coyote también. Si ustedes llegaron a entrevistar para la gente y fue como bonito porque les sacaban de todo, ustedes preguntaban de todo. Exactamente. Sin nada específico. Sí, a Pito también fue una gozadera. Estuve haciendo su cuento, su anécdota cuando arrancó los medios de comunicación. Hace 48 años, casi 50. Bueno, sí. Hace mucho, compadre. Pito, Pito es el papá. Ayer estábamos a reconocimiento. Sí. Dedicado a un premio, a él se dedica un premio al mérito periodístico por sus 48 años merecidos. Nosotros lo celebramos aquí también y de manera pública. Claro, claro. Felicitamos a Pito. Pito se lo merece. Pito es una leyenda. Pito es una persona como tú, Jan Mí, que colabora, que es abierta, que no le importa nada, que es una persona que le gusta mucho colaborar y ayudar de manera abierta a toda la gente y que siempre está para todos. Exactamente. Que eso es importante. Eso es lo que importa al final de la vida, tú estar, como en el caso tuyo, que siempre, como lo dice Wilson, renaldo donde hay una persona que necesita, que está enfermo, lo que sea, búscalo, que ahí está dando la mano, buscándole la vuelta para que se mejore. y así eres tú también, tú sabes, tú te das al pueblo, pasa a veces que la persona espera que el otro no esté físicamente para reconocerlo, lo que ha hecho, pero la gente sabe como eres tú y como es uno, tú sabes. Pero que yo, al final, cuando ya uno no está físicamente que entonces ahí valoran a uno. Le dan más valor en vez de dárselo así. Yo siempre dije, por ejemplo, en Bonao, la alcaldía reconoció recientemente a Pito. La alcaldía a mí me dio dos resoluciones incluso. A mí me han dado de más. Pero en una ocasión, cuando yo cumplí los 30 años en los medios desde Bellas Artes, que transmitimos en vivo de ahí, que es Radio y Televisión, ahí me, todas las instituciones de aquí, incluyendo la plaza, la Bellas Artes, los Ministerios de Cultura, de la Juventud, de Deporte, de la Mujer, la Gobernación, la Cámara de Comercio y Producción de Emociones, me entregaron reconocimientos por mis 30 años. Yo decía que una avalancha así había que hacer con Pito Acevedo en vida. O sea, no esperar que lo último en vida se está haciendo, pero paulatinamente. Ya Pito aquí en Bonao, debió hacer un reconocimiento como el que me hicieron en los 30 años. Todas las instituciones hacer un homenaje porque yo siempre digo que los homenajes son en vida, que la persona pueda vivir y disfrutar. Los premios y los reconocimientos se hacen de manera pública. Yo no hago nada con esperar que Yanmí se vaya de este mundo, aunque te queden todos los años del mundo, para decir que fue bueno, que me ayudó, que gracias. No, yo tengo que decirlo ahora. Tu grandeza, tu parte humana, tu positividad a ayudar a los demás, tu decisión a que en los lugares donde tú estés la gente te tome importancia porque tú colabores, no porque tú hagas daño, no porque tú dividas, no porque tú enredes las cosas, ni porque entres con una diatriba, sino que tú eres la persona que entra sin enfrentarte con nadie, sin discusión. Tú hablabas de ¿dónde queda la emisora que tú trabajas ahora en New York? En Pensilvania. Pensilvania. Alentán, Pensilvania. Alentán. Esa es un estado. Sí, un estado. Alentán es la capital. Alentán, como dices, es la capital. Alentán en la capital de Pensilvania. Alentán es Redding y está Heysentown. Ok. Desde ahí, cada uno queda a una hora distancia. A una hora distancia, no está tan lejos. Entonces, tú me decías que tenía tres frecuencias, ¿por qué? Allá se usa eso, allá, por ejemplo, si hay una emisora ilegal, se la quitan y te la dan a ti. Porque tú tomas tus impuestos y tus cosas, te la dan a ti y tú puedes obtenerla. Entonces, tú la enteras en el pueblo que tú entiendas que no está llegando. Entonces, esas tres frecuencias le enlazan. Exactamente. Y están al mismo tiempo porque hay un aparato que se llama Congress que eso trabaja por IP y eso es como un segundo de diferencia. Ah, que no se nota. No se nota, un segundo. Y eso llega normal a los tres pueblos. Lo que se está transmitiendo en Alentón se escucha en Reding, en Éxito, igualito. O sea, que no hay problema en que se va a perder la frecuencia o que la frecuencia se va a mantener en el Estado completo. O sea, el país completo, el Estado. La frecuencia no se mantiene porque son diferentes frecuencias. porque te dan, vamos a suponer, eh... Ah, bueno, tú cambias en el, cambia la frecuencia, por ejemplo. Por ejemplo, esa, esa. Nobel va a llegar, vamos a suponer, Bonaventero va a cubrir, Entonces, la otra, que vamos a suponer, el 107.9, va a llegar entonces a Santiago. Es la misma emisora, pero en esa frecuencia. Exactamente. Es como la Z101 aquí que tiene 101.1 en la capital, 101.5 para el Estibado, la 91 de Teovera, que es 91 allá y 91.3 para acá. Exactamente, es lo mismo. Es la misma emisora, pero en diferentes frecuencias. Es también el mismo contenido, pero en diferentes frecuencias. Oh, que sé. Es lo que se usa allá. Entonces, después de las 10 de la mañana, por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, el control de la mañana. El control de la mañana. ¿Qué es el control de la mañana? El control de la mañana es noticias. Allá primero se hacen noticias locales, noticias de allá, hay una página que sube noticias locales, nosotros la leemos de ahí, por encima, la limitan, la discutimos. Entonces, después ya a las 7, ahí hacemos noticias internacionales, también se habla de un tema, si es algo muy interesante, se discute. Y luego entonces ya a las 8, se trata ya de la farándula, se trata de otro tema, un tema que se escoja, que la gente llame. Y a las 9 ya es farándula, la hora entera, la hora completa. Ahora el programa ha variado, está en pausa, porque había un equipo, entonces el equipo ahora no está en todo. y entonces nosotros lo que hicimos fue que dejamos de 8 a 11, la animación, un poco de contenido, y ahí estamos, pero viene otra persona, ya de aquí, que va a dirigir la emisora, y está en su trabajo. Ajá, ¿cuál es eso? Es el Macho Macho de Santiago. Macho Macho, wow. El que estaba en San Francisco, en San Francisco, ¿verdad? ¿Él no tuvo el H en todo? Sí, me parece que sí. Sí, estuvo. Estuvo, pero él es de Santiago, él está ahora directo al show con Wilson, y estaba en KB, también dirigía KB 94. Después del control de la mañana, a las 10 termina, ¿qué hay ahí en la pina? A las 10 llegaba un locutor grabado, que ya va el bandido, ya no está, pero ese era el que seguía. Entonces, después de las 10 a las 12 llegaba DJ Inos, y luego, entonces, llegaba Margarita Liliano, un programa de bachata, después había un programa de, o hay un programa de contenido, que es de, se llama el bumper to bumper, de 5 a 7. Ese programa ahí está, ahí está la directora del emisor, a Magre, y un DJ, llamado DJ Fibo, que esas son las personas que están en la tarde, eso es lo que le comen a la media de allá. A la media de allá. A esa hora, porque a esa hora no tienen ellos programas. Entonces, el programa de esa hora, la gente le gusta. Claro, se hace mucho, mucho tema, se debate mucho, y... Los latinos y los dominicanos, por ejemplo, allá, ¿tú sientes que se escuchan, que se siente, que la han asumido ellos? Sí, 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 allá a él le encanta, las radios, y llaman, de que tú pones un tema, a veces te llaman, para debatir, si tú un día no vas, te preguntas, ¿qué pasó con Renato? Uno que no está ahí, no ha llegado, ellos se conectan contigo, y los latinos, claro que sí, y han entrado, el porciento más grande, que a ella, a nivel de población, son los latinos, boricua, dominicano, esa es la parte más fuerte, que tienen, ellos son ahora mismo los que deciden, si un alcalde, o un gobernador, y eso es lo que deciden ahora mismo, ya, sí, o sea, realmente, cuando hay un día, por ejemplo, la independencia, algún día de la dominicanidad, ¿se siente, la emisora lo celebra? Claro que sí, como con otros países, por ejemplo, ahora mismo, en julio, me parece que es, el 15, se celebra los dominicanos, ya, oye, y eso se pone, mira, no solo los dominicanos, sino también los boricuos, van y disfrutan, y apoyan, la música, se sellan, se llevan unos grupos culturales también, y se disfrutan bastante, ellos, se están divididos, hay una parte que es boricua, y hay otra parte que es, ya de los dominicanos, pero como quieran los boricuos disfrutan, en los dominicanos. Jan, ¿y cómo te conviertes en, un técnico tan versado, de las redes sociales, y de los medios de comunicación? Tú eres una persona, de lo que estamos, en sentido general, todo lo que trabajamos, en los medios, y tú eres parte de ellos, todo lo que estamos aquí, allá, lo que están en las emisiones, los canales, incluido hasta los camarógrafos, hasta los controles de canales, por el caso de Alexis, ¿verdad? Que control, de Julio, y esa gente así, del propio Sandy, del propio Tommy, toda esa gente que controla, de Miguel, el que me controla con todo en la emisora, tú te has convertido, tú estás por encima de todos nosotros, en la parte de la tecnicidad, de cómo salir, de cómo resolver, cuéntanos tu experiencia, ¿cómo tú has aprendido todas estas cosas? ¿Cómo tú logras tener el control, y poder resolverle, a tanta gente, a tantos medios, así tan rápido, que tengamos que llamarte, mira, tengo una situación, que hice y jodí, jodí, no me salió, y a veces uno te llama a ti, tú le dices, y sale, cuéntanos tu experiencia, ¿cómo llega ese mundo a ti, que te ha logrado, convertirte en uno de los mejores? Mira, yo siempre he estado, como chequeando lo que hay, lo que hay nuevo, lo que no hay nuevo, tú fijaos, lo que traemos ahora, te traes la consola, lo que está usando, lo mejor, solo ya, lo último de un muñequito, eso que está usando todo el mundo, tú sabes mis horas, que están en el aire, trabajando con este tipo de consola, yo siempre ando chequeando, que hay nuevo, que hay, y voy chequeando, por ejemplo, si yo, que el Renato tiene un micrófono, yo sí que lo voy, y lo compro, y veo cómo funciona todo eso, en el caso de aquí de Bonao, sin miedo, yo creo que fue el primero, que hice la transmisión por internet, o sea, que tú te puedes transmitir. Eso es una novedad, había que llevar una unidad móvil, conectarla, poner las antenas, que eso era incómodo, y cómo tú, porque tú rompiste ese parámetro, ya las unidades móviles tienen un museo. Sí, yo fui andando a Boa, estoy chequeando ahí, y no va a tener una misura por internet, me estaba aplicando y eso, y bueno, por eso yo puedo agarrar, y con un internet, y puedo irme a un sitio, y puedo transmitir, y que se conecten con una página, y eso, y la vamos a chequear, y después probé, esa página no me funcionaba, porque a veces se iba, entonces Daurin me dijo, mejor agarra y cómprate un IP, con la gente de Dominique Internet, que bueno, y así lo hice, y ahí no has fallado nunca, siempre he estado ahí, cualquier cosa, ellos mismos te llaman, y te dicen, mira, esto vamos a cambiar de equipo, y esto, y así lo hice, y me ha funcionado, que todavía tú trabajas así. Yo trabajo así en la radio, a las 12 siempre, y además los foros barriales, que nosotros hicimos historia, fuimos reconocidos, las alcaldías, nosotros quitábamos, y poníamos cosas, los temas que debatíamos nosotros, increíble, los barrios, cómo nos recibían, y cómo nosotros nos llevamos allí, con una computadora, con dos micrófonos, increíble, y un sonido, y hacíamos una transmisión nítida. Mucha gente no creía en eso, decían que no, que eso no va a funcionar, que eso es, todo aquello, pero los resultados están ahí, tú todavía estás trabajando con, y nadie me saca de ahí. Con ese estilo, suena a eso como si tú estuvieras ahí, en la cabina, mucha gente te llama a la cabina, pensando que tú estás ahí, pero no, tu general está en su casa, o puede estar en el Río Toro, transmitiendo, puede estar en Alaska, donde él quiera que pueda, y puede transmitir ahí tranquilamente, y la gente va a pensar que está en la emisora. Incluso hay mucha gente de Atlanta, que es dominicano, Atlanta, de Minnesota, he escuchado, de Miami, de la Florida, transmitiendo en las emisoras de aquí, desde la Z, la 91, una vez, y voy a decir la verdad ahora, ustedes recuerdan a Julio, Julio, el super can, Julio César, Julio César, Julio César duró un tiempo trabajando en la tina, desde allá, como ella llama, Rafael Encarnación, también, también duró un tiempo trabajando desde allá, de hecho, también Julio César, como se creía que se podía trabajar desde allá, y es verdad, una vez, cuando llegó aquí, que estaba aquí todavía, que no pudo volver, llegó, no me entiendes, entonces, él se trancaba en la tina, y no permitía que nadie abriera, y entonces, para la gente, él estaba transmitiendo, desde allá, y estaba aquí, porque no se nota la diferencia, de tanta nitidez, en la transmisión. Claro que sí, así hay mucha gente, por ejemplo, tú ves la mega de New York, que este muchacho se va a la César, estaba en Las Vegas, transmitía en todas las Vegas ahora mismo, y todos escuchan indios, y es por la magia del internet, que hace eso, y te escuchan en tiempo real, todo, hasta la llamada, tú puedes coger, yo te pongo otro sistema, que hasta la llamada, la gente llama al emisor, y tú puedes hablar con ellos, interactuar, no más, dime, como que, todo, bien. Allá, amigo, los avances, los avances de las redes sociales, del internet, que ha logrado derribar imperio en el mundo, ya, si hay emisoras, pero están online, por internet, aunque estén en frecuencias, han tenido que meterse obligados al internet online, igual que los canales de televisión, yo tenía una cajita, yo puse una cajita de Amazon en mi casa, y ahí yo tenía, 5,800 canales, incluyendo ahí una visión que estaba metido ahí, el único de Buenado que está metido ahí, y todos los canales del mundo, tú los tenías ahí, o sea, como tú puedes conectar, con todos los canales de México, con todos los canales de Ecuador, de Chile, o de Panamá, o de México, o de Colombia, conectarlo ahí, o sea, el avance, el avance que han tomado los medios de comunicación, y el internet, va a seguir mejorando. Ahora mismo, sí, ahora mismo, claro que sí, va a seguir mejorando, va a seguir avanzando, ¿por qué? Porque eso es lo que está ahora mismo generando ingresos, si tú, vamos a suponer, el canal de YouTube tuyo, ya, tú tienes un público que te sigue, ¿verdad? Entonces ya, vamos a suponer, te faltan las horas, ok, ya tú completas las horas, ya YouTube, la reproducción, los me gusta, los comentarios, ellos ven, bueno, ese canal está avanzando, la gente le está gustando, aquí podemos colocar la publicidad, porque es así, YouTube coloca una publicidad, y con eso, es que te pagan, que no es de los huesos, de los dueños de YouTube, no, porque hay publicidad, no, es que a ver yo veo cosas, y le meten anuncios en el medio, y como no le interesa ver las cosas, paga el anuncio incluso. Igual que Facebook también, en Facebook, hay un dinero fuerte ahí, que mucha gente no trabaja, trabaja normal, vive de eso solamente, el mismo, Carazán Sánchez, que es un chamaco, que hace teatro, y todo eso, y hasta artistas, cantantes, se entró ahora, de eso que vive, un amigo de nosotros, Jordan también, Jordan sí, él vive de las redes, ¿entiendes? Jordan desde que probó, esos ames en la vida, ni un paso atrás. Pero eso, eso hay que trabajar los diarios, diarios, hay que estar encima de eso, tú subes diario contenido a YouTube, diario, 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 no te puedes parar, siempre, yo tuve diario, hasta dos y tres veces diario a YouTube, que tienes que hacerlo, para que el algoritmo, vea que tú estás, tú estás en punto para eso, ya todo, todas las redes sociales, te dejan dinero, el mismo Instagram, si te ves que tú tienes un millón, que son reales, la misma gente te llama, Renato, por menos publicidad, en tus redes, eso aparte, eso aparte, ahora lo cobras tú por aquí, que hay mucha gente que le cobra por ahí, en Instagram. Claro, ahora lo último, TikTok, también TikTok, allá en Estados Unidos, y aquí, aquí, yo estoy en TikTok, te pagan también, porque yo por el comercial allá en Estados Unidos, te ponen comercial en TikTok, y es a través de eso que te paga, o sea, la mayoría de redes ya, se están pagando, o sea, ya no, tú no vas a, a depender solamente de los medios tradicionales, de la televisión, de la radio, tú vas a depender también de las redes sociales, si las redes están convirtiendo, ya el que tienen radio y televisión, también tiene que internar las redes sociales, porque cuando tú te integras, por ejemplo, yo estoy en el canal, en Facebook, Instagram, todas mis redes, yo las integro, transmito mi programa en la noche, por mi cuenta de Facebook, te interconectan con las demás cuentas, porque si no lo hago, me quedo cojo, porque ya lamentablemente hay que hacerlo, porque no es obligado. Igual que el programa de radio, el programa de radio, está por YouTube, por Facebook, al mismo tiempo, la gente puede buscar donde quiera, y ya estábamos encontrando, jamás a ver, si hay personas que no tuvieron tiempo, de escuchar el programa, ahí lo tienen completo el programa, ¿entendrán? Y eso es bueno, eso antes no son... Seguirá, seguirá, ya un mila, la gente, o las plataformas, la tecnología, seguirá avanzando en estos lares, en estos medios. Claro que sí, todo depende ya de la persona que quiera invertir, en el caso tuyo, que no se te abre el pecho para invertir, pero hay muchos comunicadores que no quieren invertir, ni siquiera, ni en un micrófono. Si tú no inviertes, te jodiste. Tú tienes que darle calidad a lo tuyo, siempre tratar de darle más calidad, más calidad. Lo que tú haces, siempre hacerlo con calidad, y eso hay que invertir. Además, mejorarlo, porque la gente que está de este lado, por la que tú trabajas, está esperando calidad, está esperando mejoría, está esperando cambios. Tú es que yo siempre, cuando veo este tipo de trabajo que hay afuera, que es más tedioso, hay que trabajar más. Yo te digo, Renato, del lado, del lado bajito, ¿qué está trabajando eso? Mira, se puede hacer de esta manera, de esto, de aquello, porque a mí me gusta que las cosas se hagan bien. Porque si la cosa es bien, es más audiencia. Sí, además las sugerencias son importantes, porque siempre que tú haces sugerencias, la haces de manera sana, y de manera contributiva, o sea, que contribuye a que pueda mejorarse. Mira, está fallando esto, porque vamos a buscar la solución. ¿Qué tú crees que puede pasar? Y ahora, con tanto invento, como yo digo, con tanto modernismo, con tantos avances, con tantas oportunidades, que tiene la tecnología, y que tiene los medios, para darte, tú tienes que dar calidad. Claro que sí. Eso es lo que te toca, actividad, calidad. ¿Te acuerdas antes, que llegó la modalidad, de poner la pantalla al atrás, porque ya tú la tenías. Ya tenías, ¿te entiendes? En todos lados. Todo se ha hecho, ¿te entiendes? Y ya cada día, hay que ir modernizando, hacer cosas buenas, todo siempre a calidad. No puede poder brindar, porque ya es fácil, hasta el mismo celular, tú puedes grabar cosas, y quedan bien. Sí, exacto. De hecho, ya hay celulares que tienen tanta capacidad, que tú puedes grabar horas y horas. Y la capacidad, por ejemplo, de los iPhone, del 11 a la delante, tiene unas cámaras mejores, que hasta esa cámara que tenemos delante, con mucho más calidad, con más nitidez. Por ejemplo, ese micel, la consola que tú traíste, que nosotros comprábamos a través de ti, por tu asesoría, la que yo tenía antes, tenía una lucha, porque si le bajaba un botón, jodía una vaina, si le ponía otro, y Moreno me decía, hazle así, bájale, no le muevas a esto, y tú una vez. Entonces, sin embargo, la de ahora no, la de ahora está todo integrado, todo tiene que ponerle la mano. La de ahora es, volumen, y el botón de prender y apagar, que te da la oportunidad de prender y apagar. O sea, que ya la consola viene ecualizada, señores, que no hay fallo. Esa consola viene con compresor incluido, digital, la pantalla táctil, que tú puedes chequear, bueno, el micrófono tal no está, falta un poco más de volumen, tú le das ahí, si tú quieres ponerle, el micrófono necesita electricidad, tú le das un botón y le mandas la electricidad. Tiene una parte de defecto, que te gustó bastante. Me encantó, la parte de defecto, y la parte de tú poder tirar llamada al aire, porque el lío del programa de la radio, que uno a veces quería hacer en la campana, porque el teléfono había que ponerlo aquí. Poner, por ejemplo, miren, así. Y no se, y ahora no, ahora solamente ya está integrado el teléfono del programa, que es el mío, vía WhatsApp, que no tienen que pagar llamada, que es como gratis, llama WhatsApp y está en el aire con darle a solamente un botoncito de la consola. Y suena nítido, compadre. Y la gente te escucha bien, igual todo. Claro, igualito. Y la misma consola también puede grabar también. O sea, que siempre tú has invertido, en los programas. Siempre, siempre. ¿Cuántas cámaras tú no has comprado? Un reguero. ¿Se entiende? Mucho disco duro, hasta de un tera, de dos tera he comprado yo para guardar. Y te has notado que la cámara era de cinta, después de CD, ahora de memoria. O sea, y esa es la idea. Y todavía hay gente que está en un camarita de esa. Yo la veo, Dios mío, te voy al museo. Sí. De la radio y la televisión. Ya lo sabes. Ya, antes de ir a la pausa, y venir con tu parte familiar, un poquito de la parte familiar, y irnos allá al canal, la pausa comercial. ¿Qué tú, ¿tú entiendes que debemos mejorar los medios de comunicación de aquí, tanto radio como televisión, y en qué hemos avanzado? Bueno, se ha avanzado la televisión aquí digital, totalmente HD, pero hay programas que deben de mejorar, vamos a poner el programa que todavía tienen una parte atrás azul. La cortina. Sí, que deben de mejorar esa parte. Otro programa que tienen cosas como no play, porque ya son, ya no se usan. Cualquier cosa, hablan con el asesor. Claro que sí. Caramba, además la televisión que es imagen, papá. Exactamente. La televisión es imagen, un día saquen de ahí, graben fuera también, para que vean, la gente vea otro tipo de cosas. También, paguenle a personas para que le editen, vamos a poner un reportaje, que quede bien. Que quede bien. Tienen una imagen ahí. Ok, párala, no dale para atrás ahora. Ok, no hay. Entonces ya todo eso, debe ir evolucionando ya. ¿Cuál animador hay bueno aquí, en la radio? Animadores buenos de la radio. Tú sabes que, para mí el número uno es El Coyote. Ay Dios mío, se nos va. Sí, El Coyote. Yo a un Manuel Maduro, me deja, me deja encendiar la emisora. Sí. A esa hora. Va a haber un vacío. Mira, en la mañana, uno no puede, ¿cómo te explico? Es de sueño. En la mañana, de 10 a 12, El Coyote, por todos lados. Es el rey. Para que sepa. Ahí está el super pana. Sí. El hombre hace tarima. Sí, es bueno, bueno. Wilson Suriel. También es bueno. El hombre que siempre vive acorde a los tiempos. Bueno, Laura está haciendo un buen trabajo también. Ah, sí, Laura está. Sí. Sí. Y Dani Meta, mi amigo. ¿Dani Meta está a qué hora? En la tarde, en la calle, En la calle, en la mañana también. Ah, bueno. Tuvo un tiempo fuera y volvió ahora recientemente. En la calle, Lina Castillo, que ahora está en Radio Digital. Sigue sazonando ella. Está sazonando ahora, pero en Hortensia. Sazonando en Hortensia, ¿verdad? Exactamente. En la Radio Digital. Lina, locutora. Muchos años. Sí. Pasó por esta temporada, una historia, una historia larga la de Lina. Claro que sí. Una mujer luchadora que ha sacado sus familias adelante. Así mismo. Y que ha pasado por muchas vicisitudes. Y tiene ese ímpetu y ese ánimo y esa fortaleza para seguir en la radio. Pienso yo que de las pocas mujeres que se han mantenido en la radio, si tú analizas todas las mujeres en la radio. Ya, toda la mayoría de mujeres. Bueno, la última que se ha dado aquí, aparte de Lina, era la Salsómana. Y Salsómana está en Estados Unidos. Y la Salsómana tiene años fuera de este país. Tú dijimos en... Sí, mayormente, esa era como la competencia de Lina a nivel de mujeres. Porque ya Lina está sola a nivel de animación, a nivel de radio. Porque hay otras mujeres que son de televisión y eso. Y es diferente. ¿Qué debemos mejorar aquí? Bueno, a veces hay muchos dueños de medios que no quieren invertir. Sí. Y que nada más quieren ganar. Y no ven la calidad, el profesionalismo. La mayoría de... A nivel de radio, deben de... Por ejemplo, tener su plataforma. ¿En qué sentido? Tener su cuenta de YouTube. Tener su cuenta, su página de Facebook. No que otra gente esté transmitiendo. No, vamos a transmitir a través de Renan Sánchez. no. Transmita a través de Latina. Claro. Este programa es de allá, de la emisora. Transmita a través de Novel 93 que por la misma página o por una página de YouTube. Hágalo así y va a ver que va a tener más beneficio. La gente cuando quiera vaya ahí y no va a tener que estar pensando en otra cosa. Y eso le falta que agarren y metan un par de cámaras a las emisoras que eso es lo que está ahora mismo. Y en luces también, inviertan en luces. Que da muchas emisoras para que se vea bien. A la mayoría de emisoras ya le transmiten en Facebook. En Instagram. En Twitter. Te transmiten en YouTube. En vivo con micrófono, con cámaras, con cabinas bonitas y modernas que aquí deben cambiar. Tienen un personal para eso. Pero entonces a veces no, que estamos en un pueblo. No, no. Usted tiene que dar el mejor de usted de mejor calidad. Porque usted está en el aire o le entra dinero. Entonces debe mejorar esa parte. Las emisoras de aquí todas sin excepción. Bueno, ahí está. Yo pienso que sí, hay que mejorar la parte física, la parte de la calidad profesional. en el canal. Bueno, y más Nobel, por ejemplo, que tiene el canal, que tiene la compañía de cable, que tiene las facilidades. De hecho, hay una frecuencia en el cable que para Nobel, 93.9, el canal 939, es de Nobel. Imagínate que tú le metas imagen a eso, ¿tú entiendes? En la capital, la radio está así ya. La coche bien. La cabina. La cabina que le falta a Nobel. Una buena acústica. Entonces, una buena luce, cámaras, que hay muchas cámaras modernas ahora que son robóticas, que tú hablas, se van más de ti. Sí. Y una cámara que esté abierta. Que se controlan solas, no hay que tener camarógrafo. ¿Sabías eso ahora? Sí. Con la cámara robótica que hay en las emisoras, en muchos canales, ya no hay que tener un camarógrafo manejándola, que automáticamente, si estoy hablando yo, las cámaras ruedan desde mí. Si arrancate tú, las cámaras ruedan desde tú arrancate. Exactamente. Y ya es amplio. Y ya, eso es todo. Lo que hay que tener, bueno, también hay que tener dinero, pero a veces... Hay que invertir. Pero bueno, para ganar hay que invertir. Por ejemplo, tú le ganas mucho más. Vamos a suponer que tú hago un intercambio con una empresa que brega con un chocer. ¿Tú entiendes? ¿Tú vas a decir que sí? Claro. Hay tal pana que brega con eso, con el susto de acústica que lo puede escuchar y poner en la tela bien bonito. O sea, tenemos, si queremos, hace la cosa. Se puede. Claro que se puede hacer si queremos. ¿Quién dijo que no? Imagínate tú. Si podemos. Vamos a la pausa comercial, señores. Cuando retornemos, ya venimos con la parte final de esta entrevista a Hoja de Vida de Jan Carlos Espinal. Jan Mix. Vámonos para donde la familia. Vamos a hablar un poquito de su parte familiar, que es la parte que cierra este sesvento. Estamos en vivo esta noche, señores, desde la Plaza de la Cultura. Galería Joven. Galería de Arte Joven. Aquí estamos. En una de las áreas más importantes que más nos gusta de la Plaza de la Cultura y el Museo de Arte. Cándido Vido. En este espacio por una visión para toda la República Dominicana y el mundo. Mi canal de YouTube, Reinaldo Sánchez Television, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos conectados en las redes sociales en vivo esta noche en esta quinta temporada. Adelante, estudios. Gozando a Mil es patrocinado por Asadero Doña Pula, Invernosa, Wallix Farmacia, Solution, Consejo Ecoturístico de Monseñor Noel. En breve hay mucho más de Gozando a Mil. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Perdenales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencias. Eso también es cambio. Nuevoelense, Dios nos ha dado la oportunidad de llegar hasta aquí para servir, de encaminar nuestra provincia hacia un mejor lugar. Donde podamos crecer, donde nuestros jóvenes vuelvan a soñar y a tener esperanza. Te invito a la Casa del Pueblo, una casa creada para ti. Junto a un gran equipo de trabajo, sentimos el gran compromiso de actuar con integridad y es nuestro más profundo deseo el hacerlo bien. trabajando con esmero y seguros de que unidos lograremos nuestra meta. Desde nuestros inicios hemos asumido el compromiso de ser un soporte para la agricultura, manteniéndonos en constante crecimiento, capacitación e innovación apoyados en un equipo humano responsable y motivado. Contamos con un amplio portafolio de soluciones fitosanitarias y de nutrición de alta calidad como resultado de ensayos, pruebas y validaciones locales realizadas por nuestro equipo de profesionales para dar las respuestas más adecuadas a las limitantes de los cultivos. Nuestras instalaciones están certificadas para operar bajo las normas de higiene y seguridad que exigen a la industria y a los organismos reguladores competentes y así entregar a nuestros distribuidores productos en excelentes condiciones. Esto nos identifica como una de las empresas de mayor confianza y credibilidad. Somos confianza, producción, credibilidad y rentabilidad. Somos Quimagro, cultivos en mejores manos. A partir de hoy, Bonao cambia su prioridad. Centro Médico Primed Bonao CEMEB, donde la prioridad eres tú y tu familia. Es un centro médico completo que cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados con el compromiso de fortalecer la salud y proporcionar bienestar a la comunidad de Bonao y a todo el país. Haz tu cita al 809-525-8855 o visítanos en la calle Duarte número 427 en el sector Caracol. Centro Médico Primed Bonao CEMEB, donde tu salud es nuestra prioridad. Porque para nosotros tus proyectos tienen valor. Asociación de Ahorros y Préstamos Abonar Gente de Valores Mi amor, es nítida que te la voy a poner, como la de la comadre. Ya me dijo dónde compró su cocina y a buen precio. Ay, así es que yo quiero mi grifo. No, 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 pero mañana mismo estoy allá. Pero ve yo tus baños, tremendo lujo que te diste, manita. Bueno, mi don, yo como arquitecto prefiero la calidad de sus pisos. Es mi nombre que está en juego. Todos hablan del mismo lugar. Serimás, lujo y calidad al precio que puedes pagar. Moreno Sonido. Estructuras, efectos y sonido para eventos y actividades especiales. El mejor sonido. Estructuras en tross, techos, tarimas, pantalla LED, luces, efectos y mucho más. Para tus fiestas, orquestas, boda y todo tipo de eventos. contacta a Moreno Sonido al 809-835-4348. Sigue nuestras redes. Moreno Sonido. En Solution estamos para ti en todo momento. Diseñamos un plan publicitario que se adapta a tus necesidades, ayudándote a mantener tu posicionamiento, ser más competitivo e incrementar tus ventas. Somos publicidad objetiva orientada a tus necesidades. Solution Calle 16 de agosto, número 84, Plaza Emporio Center. Tercer nivel, suites 301-809-551-9934. Síguenos. Solution Films RD. Aquí todo es posible. Aquí todo es posible. Todo es posible. Vecina, ¿y esa sonrisita? Tú supiste, ¿verdad? Me saqué jugando a mi quinielita a la suerte dominicana, la pegué bien, vega, y me pagaron de una vez. Y es que jugando en la suerte dominicana, la suerte está de mi lado. La suerte dominicana. Cien por ciento dominicana. Tú también, pégale a la suerte. ¿Ya aprovechaste el martes gratis y el jueves del ahorro en Óptica Oviedo? Ven a tu sucursal más cercana todos los martes y por la compra de tu montura obtienes los cristales completamente gratis. Y los jueves, al adquirir los cristales, te llevas la montura totalmente gratis, solo en Óptica Oviedo. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales. Óptica Oviedo, más que óptica. Ya estamos aquí, la televisión divertida de Bonau. Aquí estamos en la parte final de esta noche en la Plaza de la Cultura y el Museo de Arte Cándido Vido. Jan Mix, Jan Mix, Jan Mix, ¿dónde vino ese nombre Jan Mix? ¿Cómo fue? Bueno, ese nombre combinado con Jan Carlos, que es mi nombre original. ¿Y si hago con el DJ? Y vi una consola de Jan Mix. Yo me voy a poner Jan Mix. ¿Y lo misiaste ahí? ¿Y qué significa eso? Bueno, pues ya está misiado el nombre. Jan Mix, sí, porque salió bien. Sí. ¿Y no hay más Jan Mix en este país? Hasta que yo sepa, hasta que no se declare otro, pero el único Jan Mix que yo conozco es Jan Carlos, porque yo sé que como maestro, yo decía Jan Carlos, Jan Carlos, Jan Carlos Pinali, y eso. Y entonces... Le quiero decir a la gente también que yo trabajé en, ¿cómo se llama el programa de la tarde? ¿En Diviértete? En Diviértete, trabajé de voz en off. Sí, Jan Mix era voz en off de Diviértete. Cuando tú me dejabas entrar, ¿cómo me llamas? Raymi. Eso. Él me dejaba dejaré yo. ¿Y estoy aquí, Ray? Sí, porque había que ver el día que Raymi no tenía la marea alta. Cuando tenía la marea alta, tú no entrabas. No. Y él, ¿hay que hablar con Pedro? Trabajando Jan Mix en la voz en off de Diviértete. Sí. Es increíble. Me da muy difícil, Raymi, pero no es Raymi, te quiero como quieras. Jan Mix, ¿qué se llevó tu madre de ti? Bueno, lo que más a mí me me dolió fue que yo no pude venir. Yo estaba cerca de ella. No pude venir a despedirla. No pude, así. A ella se pasó igual que a mí, ella estaba allá y yo no pude. Sí, en eso llegó la pandemia. Mi madre murió en el 2020, en plena pandemia. Y... Sí. Ella era mi alegría porque la gente sabe, lo murió en la red de ahí, bailábamos, hacíamos muchos cuentos, muchas cosas incluso que la gente no veía y realmente me hace mucha falta. Todos los días pienso en ella y me hace mucha falta realmente. Hubo modales, hubo una educación, hubo principios al nivel de tu crianza junto con tus hermanos. Sí, mami siempre el respeto a las personas, a los mismos hermanos, cuando tú te pasabas con un hermano le daba, ella buscaba la forma de que eso no volviera a pasar y mami fue una mujer muy luchadora, luchó muchísimo con su enfermedad, diabetes, quedó ciega, quedó, no podía caminar, ya, hizo su casa. Y murió joven. Sí, 51 años. Ay, Dios mío. Pero se fajó, hizo muchas cosas, pero tuvo también muchas complicaciones. Porque yo desde que la conocí con ustedes, al médico, ustedes iban siempre con ella, trataban de que ese tratamiento estuviera ahí, tanto tú como estómico, tu hermano, o sea, ustedes estuvieron siempre ahí. Sí, eso es lo que yo le digo a mucha gente que, como tú dijiste. En vida que se hace todo. Ustedes se bajaron en vida con ellos, ustedes cumplieron. Exacto, en vida, hay que hacerlo todo por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos. Tú no vas a esperar que ellos caen en el cama o que ya no estén para tú llevarle flores, o llevárselo en vida, dile que tú lo quieres, que tú lo amas. Y todo eso yo hice con mi madre. Yo le decía a mami, yo te amo, bailaba con ella, cuando vine aquí, dormía allá. Yo lo vi bailando. Exactamente. Y ya, cuando yo me fui entonces, se quedó a cargo Tommy con mami y ya era Tommy que la llevaba a la clínica. Pero yo realmente no quería irme, porque quería seguir al lado de ella, a nivel de llevarla a todos los lados. Yo lo disfrutaba eso, tú sabes. Uno lo hace con de corazón porque sabe que se lo merece. Exactamente. Yo quería estar hasta el último día de su vida, pero no se pudo. Ese día que a mí murió, yo estaba, si mentirte, yo estaba, algo me pasaba, pero no se vea qué era. Estaba sentado así, mirando lejos. Fue de que la sangre ala, como dice. Sí, me fueron a buscar. Mira, vamos, vamos a ir. Y yo, ¿por qué me llevan? Y entonces, me llamó mi papá. ¿Cómo tú estás? ¿Para tú vas? Yo voy para casa aquí, que voy con los jefes míos, me llevan, no sé para dónde. Ah, sí, y después, todo el mundo llamaba, pero nadie quería decirme porque ya sabía. Qué duro. Exacto. Eso no es una, eso no es una, que nadie quiere dar. Sí, y ahí entonces, después los tiraron un papil o tiró por el grupo y después me llamó yo, ya usted los tiró por el grupo de la familia, ya, ya yo sé. Pero de noche me levantaba tanto grito, tú sabes. No, que eso no se domina tan fácil. Sí. ¿Y tu papá? Mi papá está en Nueva York, ahí está. ¿Cuántos años tiene tu papá? Está allá, 62. Está bueno. Sí, él está trabajando, incluso la misma compañía aquí está trabajando. Pero mira que bien. Sí, ahí me llamó que estaba con gris porque le llevó un remedio de aquí. De aquí. ¿Por qué será que yo mando muchísimos remedios de aquí a los hermanos míos que viven allá? Sí. Es de aquí, todo casi yo, no sé cómo los medicamentos están mejor aquí que allá. Porque allá le bajan, tú sabes, a veces el grado de, siempre igual que la cerveza. Igual. La cerveza a mí le bajan. Eso casi agua. Sí. Aquí tienen alcohol, ¿verdad? Sí. Y ahí me pidió los medicamentos porque hay una gripe para allá, que está fuerte. Y ahí está tranquilo, decirte bien, quiere llegar, tú sabes, a un límite, como a 65 años. ¿Qué ha aprendido de él? Bueno, que no se puede hablar mentira. Una vez me dio una pela, un chacho, que todavía no te recuerdas. Todavía me acuerdo como si fuera ayer. Sí. Y él, como que, la parte de él también que no se hacen como, no se hacen coger de pendejo, me dice. Como no se hacen coger de pendejo, como que la gente quiere coger de pendejo siempre. Y eso. Porque, por ejemplo, yo estoy hablando de Renaldo en internet o algo. Ajá. ¿Y quién te está dando, Renaldo? ¿Te está dando dinero? Porque si yo... Pues no trabaja de pendejo. No, tú sabes. Entonces, esa parte, él siempre la quiere como que uno... Como que tú... Exacto. Y tú que casi tú le haces favor a todo el mundo. Él no quiere como que uno haga todo de gratis y que siempre busque beneficio. y yo salí de la parte como la parte de mami que ella hacía lo que sea, se entregaba y así. Pero esa parte de que es fuerte, no la saqué. ¿Tu hermano? ¿Cómo estuvo ese...? ¿Cómo se llevaron ustedes? ¿Cómo se llevan ustedes, de hecho? Nos llevamos muy bien. Domi, que siempre está conmigo. Cuando bajé... ¿Ese ha sido tu asistente siempre? Yo bajé para un lado, para el pueblo, para acá. Yo lo traje a él, para acá. Porque también estudiaba, o estudiaba, estudiaba en la universidad y seguimos en su bicicletica para la universidad y después... Cuando no lo hacía bien. Ha sido, exacto. Ese camina. Sí. Ese dio mi mano derecha, como que... Vamos a decir, como el que más yo quiero, tú sabes, porque siempre estaba conmigo. Ha aprendido muchas cosas de ti, lo enseñaba muchas cosas. Cuando hacíamos el foro que tú te fuiste, se quedó y seguimos funcionando bien. Él no quería nada de eso. Es un poquito lento, sí, diferente a ti, pero bueno. Él no quería nada de eso, realmente. Yo le decía todo a mi bro, mira que yo me voy a ir. Ponte a hacerlo. Eso es un dinero que me entraba. Oye, esto es que yo... Pero ya incluso a él le gusta porque él dice que con los comunicadores ha aprendido cuáles son, los que son falsos, los que son bien. La verdad. Y ha aprendido mucho los medios de comunicación y él ya le está... Sobre todo la falsedad que hay en esos medios, esto es muy fácil. Y cuando se cierran los micrófonos, empieza a acabar el otro. Acabar. Lo dejan sin ropa. Exactamente. ¿Casado o soltero? Yo estoy casado. Casado. ¿Cómo se llama? Paola, al marzo. Paola, ¿cómo tú conociste a Paola? ¿Cómo fue que se dio eso? Paola, el emisor, yo fui a ella, el emisor. ¿En la emisora? ¿Cómo fue? Tú le dijiste algo, qué bonita. ¿Qué fue? Porque siempre el hombre del matíguero. No, ella siempre hablaba por teléfono. Román, dijo. Yo vi un problema de salsa y eso. Le gustaba mucho la salsa y pidiendo. Y un día me apareció allá con una amiga. Entonces ella, incluso por el tiempo me dice ya, desde que yo también yo supo que tú ibas a ser papá de mis hijos. Y ahí estábamos, tenemos ya 12 años. ¿12 años? ¡Guau! Entre pa y ven, pelea y cosas, pero... Sí, pero imagínate eso. Si no hay pelea, tú no hay relación. Olvídese de eso. Tenemos 12 años y ahí sí, tenemos dos niñas. ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles edades? Las edades. Yo tengo tres hijas, ¿verdad? Tres. Una que... ¿Qué fue primero? Exacto. Y se llama Janielis. La otra... Janielis ya tiene 12 años. Va a cumplir tres ahora en septiembre. ¿La señorita? Sí. En agosto... Arángate joven, ya me tuve, no eres fácil. Sí, en agosto se nació Jana, nació allá y ahora en noviembre 16 nació Janela. Janela. Sí. ¿Cómo fue ese nacimiento de tu primogénita, de la primera hija? ¿Cómo que sentiste? Imagínate, papá, tener tu primera... Es una experiencia. ¿Cómo fue? ¿Cuál? Un arrome ese momento de cuando... Y ahí dice, ah, para el parto que ya se va. Bueno, rey, cuando me nació mi primera hija, yo estaba con la prima mía, yo no me la agarraba la mano de la prima mía esperando ese momento porque había un detalle en la... ¿Cómo se llama? En lo que le hacen... Cesárea. No, no. La preparación. En el baby shower. ¿Eh? Baby shower. ¿La sonografía? La sonografía. Decía que era varón. ¿Qué? Nació vestidita de amarillo y entonces no se le hizo más sonografía. Ustedes llegaron de la primera que hicieron. Exactamente. Ahí estaban los muchachitos. Eh, bravo, qué... Nah, chévere. Y yo estaba bien nervioso. En ese tiempo yo no tenía ni un centavo. Ay, Dios mío. Yo tuve que arrancar a pedir para ella bloqueó más. Los pampos, los paños. A mi amigo Tony. La canata, lo primero, el polvo. Para comprarle una perita para sacar, tú sabes, los mocos. O sea, tenía... Pero después, gracias a Dios, estábamos trabajando y no nos faltó nada. La leche, por jumbo. Los pampos, era por caja. Hasta que tienes el tamañón ahora. Sí, pero la segunda, ahí no pude estar porque no viajaba en ese tiempo. Sí, nació allá. Nació allá, hubo muchas complicaciones. Pero entonces, ahora la tercera, me la estoy disfrutando. Porque la viste, tú viste ahí, tú viste ahí, tú viste la garrote de primera vez. Los primeros gritos te los daba a ti, no dormía de noche, la primera vez de la noche fuiste tú, ya tú imagínate, porque es así. Hay que decir todo, porque nada más me risita, cuando arranca en la noche llora, no te van a dormir. Y tú vas a trabajar a las cinco de la mañana y ella a las cuatro de la mañana empiezo. Yo en la televisión me quedo dormido así, ¿qué hay, muchacho? La niña no me deja dormir. Sí, está como todo me ahora y está bien. Ah, también, Tommy está entrenándose ahí. Sí, calladito. Dos veces, calladito. Nos vamos, señores, que esta noche yo quiero un mensaje final de una persona humana, de un técnico versado en las redes y sobre todo en los medios de comunicación, de un consejero, de un buen asesor, de una persona que si tú tú dejas llevar de él y hace la inversión va a tener grandes resultados y yo soy testigo de eso. Yo le agradezco a Jan Mix realmente toda la asesoría en tantos años que me ha dado, la ayuda, la colaboración, sobre todo ha sido una persona muy entregada y muy amiga. Para Jan Mix no existe la parte interesada del dinero, sino existe el que quede bien, en que quede correcto, en que haya calidad y después si hay, hay y si no hay también. Lo que a Jan Mix siempre le preocupa es la calidad, como decía él en el mensaje, que mejoremos las cosas. Un mensaje final para los medios, para tu colega, para la gente de tu pueblo, de tu provincia, del mundo y del país. Bueno, el mensaje es, señores, yo vengo de los quemados cogiendo bolas para acá. Se puede, hay mucha gente que quiere inmediatamente iniciar una emisora FM, ¿no? Usted arranca por la M y luego la FM. Confía en Dios, siempre, usted verá que usted va a lograr lo que usted se proponga. Y a los medios de comunicación que cada día a los muchachos que hacen su programa, trate de darle calidad a lo que usted hace, a lo que usted ama, que es su programa, es su niña linda, de ahí que usted come y su familia, ustedes deben darle la mejor calidad. Siempre trata de hacer la cosa bien, llegar a tiempo, para que todo su material se haga bien. así que ese es mi consejo a la juventud, que le guste esto, bueno, que se acerquen a la persona que tiene experiencia, Reynaldo, que te pueda dar un consejo, te puede ayudar. Mayormente, Reynaldo ayuda a todo el mundo. Si usted quiere entrar a un programa y le ve la condición, él lo entra, o sea, por tres meses, pero usted puede decir, bueno, yo trabajé al lado de un maestro, de un grande. Entonces, ese es mi consejo. Gracias, Jan Mix, te felicito, que Dios te bendiga a ti, a tus tres niñas bellas, a tu esposa, a tus hermanos, a tu padre, a tu familia y a tu mamá que está en el mejor lugar del mundo y complacido tú y complacido Tommy y tu hermano de haber cuidado como yo sé que la cuidaron a tu madre hasta el final de sus días. Con eso se va ella y con eso se quedan ustedes, de cumplir en la tierra lo que Dios le pide. Gracias de verdad, te reconocemos de manera pública tu entrega desde lo que Mau, yo te vi que hacer, te vine a hacer en términos de los medios de comunicación y serlo, la dedicación tuya, lo que tú pusiste para llegar a donde está y llegar a más lejos porque tú tienes responsabilidad, tienes capacidad y eres una persona ordenada y eso te da el éxito futuro que deseas. A ustedes, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Dios les bendiga. Reinaldo Sánchez Televisión presentó Cosando a Mil, la televisión divertida de Bonao. Somos los número uno. Uno, uno, ¡Adiós! 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 ¡Adiós!